Buenos días para todos, nos encontramos en el Jockey Club de la Ciudad de Villahuay Domingo 4 de Abril, para compartir el importante programa Bajo la concertación del señor Alejandro Lugo Son 13 importantes carreras las que vamos a compartir hoy Un programa fenomenal, lleno de clásicos Y vamos a las imágenes Primera carrera sobre la distancia de 550 metros Donde participan el 1 Río Arriba, el 3 Sportline, el 4 Solita Juana, el 5 Double Delay El 6 Montaditos, el 7 Grande y Bueno, el 8 Mi Amiguita Jajaja El 9 Marquesa Inca y el 11 Viejo Bolichero Música ¡Gracias! En la primera carrera se impuso al número 6 Montaditos, el segundo el 5 Double Delay, tercero el 4 Solita Juana Montaditos es entrenado por el señor Hugo Aliano en la ciudad de Villahuay Y fue llegado a la victoria por el jockey Daniel Barroso Goncalves Segunda carrera sobre la distancia de 1.050 metros Donde participan el 1, Bionda Sexy El 2, Fancy Show El 3, Filosa Pampita El 4, Alejera El 5, Sahara Grill El 6, Red Bull El 7, Elencon Y el número 8, Bonfilio El 4, Alejera El 5, Sahara Grill El 5, Sahara Grill El 5, Sahara Grill ¡Larguemos la segunda carrera del programa sobre la distancia de 1.050 metros! El 5, Sahara Grill El 5, Sahara Grill Del 5, Sahara Grill El 5, Sahara Grill ¡Los dos! ¡Chapa que arregla! Por el centro de la pita 3x7 del com tiran a ventaja sobre como la vijera Panneda la vencida de la pita 3x4 Los tibes por el centro de la pita 3x4 ¡Fase el Lugbe! Fuatá la roja de los 150 metros Puedes por el centro de la pita 3x4 ¡Los dos números de Lugbe! Estiran ventaja sobre El robador tiene el centro ¡Fase el Lugbe! Por el centro de la pita 3x4 ¡Fase el Lugbe! ¡Fase el Lugbe! Fuatá los 50 metros ¡Fase el Lugbe! ¡Fase el Lugbe! ¡Fase el Lugbe! ¡El 12 de Genecón! ¡Apreciable resultado de la distancia de 1.050 metros! Se impuso el número 7, Elencon, segundo el 2, Fancy You, tercero el 8, Bonfilio. Elencon es entrenado por el señor Oscar Murguía en la ciudad de Rosario del Tala y fue conducido por el jockey Fabio Escobar. Segunda carrera bis sobre la distancia de 1.200 metros donde participan el 1, Candy por siempre, el 3, Cante con Galán, el 5, Mando de Noche, el 6, Marielita y el 7, Engrillada Vic. El nuevo lo fant ni por siempre, Richardね,罹 morgon a ser mejor del Mando de Noche, Villarro, Cante con Galán, lo distancia de 1.200 metros donde participan el 2, Piz Malhar, ¡Vamos! En esta segunda carrera, sobre la distancia de 1.200 metros, se impuso el 3, Cante Congalán. Segundo el 7, Ingrid Yadavik. Tercero el 5, Mando de Noche. Cante Congalán es entrenado por el señor Martín Mazar en la ciudad de Gualeguaychú. Y fue llevado a la victoria por el jockey Joel Duarte. Tercera carrera, sobre la distancia de 1.100 metros, donde participan el 1, Miss Interesada, el 2, Cachet, el 3, Conde Emper, el 6, Morrito Freu y el 8, Transónico Dubái. Tercera carrera, sobre la distancia de 1.100 metros. Tercera carrera, sobre la distancia de 1.100 metros, donde participan el 6, Morrito Freu. Estira a dos cuerpos de ventana, sobre el volumen interesado Estar cero de la puerta, entre cuatro de la calda, desde un parche Cierra el rojo, el 3-Jote Emper Recribiendo los primeros puertos de carrera, deja la tránsula en el puesto En el poste que indica a los 900 metros, a frente de una punta, el número 6, Borrito P Estira a dos cuerpos de ventana, sobre el volumen interesado Se acerca el lute de la puerta, el número 2, Cachet y cierra la marcha Ahora más cerca el lute, el 3-Jote Emper Los competidores están con los 600, parques y medio del codo Y uno de la tercera ya está en el área hasta final 450 metros, por el centro de la pinta, intenta la disparada, el 6-Jote Emper El tirado está en la zona, el número 6, interesada Formado, y tiene la pinta, el 12, número 2, Cachet y cierra la marcha Pero ahora más cerca el lute, el número de Emper Pasando ya, 250 metros, por el centro de la pinta, el 12, el 6-Jote Emper Pasando a dos cuerpos de ventana, sobre el que golpea el despliego Pasando a dos cuerpos de ventana, sobre el que golpea el despliegue Pasando a dos cuerpos de ventana, sobre el que tiene el 1-Jote Emper En esta tercera carrera se impuso el número 3, Conde Emper Segundo el 6, Morrito Freu Tercero el 2, Cachet Conde Emper es entrenado por el señor Juan Benítez En la ciudad de Federal Y fue llevado a la victoria por el jockey Jeremías Zamacho Quinta carrera sobre la distancia de mil metros Donde participan el 1, Edipo Rey El 2, Lallius El 3, Atleta El 4, Emperos El 5, World Travel Slam Y el 6, Celine Remote El 5, World Travel Slam La quinta carrera del programa sobre la distancia de mil metros Y los subes y comando de las acciones por la nación en la pista de dos lados En tira ventana, sobre el 3, Atleta Que va a buscar el 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4 Retenó los primeros metros O de la un mitad de todo el poste La quinta de los 800 metros pasó Como amadas acciones por la ciudad de la pista El 1, 3, Atleta Conducido por Pablo Palacios En tira ventana, sobre el tercero ya los antrogros Vamos a buscar los puntos por el César y el Río Correado Ruiz Participando en el gol, los participantes de la gente cerrada Ya para que la recta final 400 metros pánicos, pobre señor, la pinta, lo hace Entre esa atleta, me gira ventaja sobre los talios En la tercera división, me remando, se los puestos, vuelvo a los talios En cuanto a los espinos Contando ya 200 metros pánicos, va a brindar, no, mirá el esfuerzo De la pinta, lo hace entre esa atleta, me gira ventaja sobre los talios Contando ya 120 metros pánicos, por la banda de la banda de los talios Andrina con el plato de la banda de los talios Los efectos pánicos se van a poner en el complejo Andrina con el nuevo brazo, Andrina, que saca ganito Resultado de esta quinta carrera Donde no participó el uno, Edipo Rey Se impuso el número 3, Atleta Segundo el 2, Lallius Tercero el 4, Empiros Atleta fue llevado a la victoria por el jockey Mauro Palacios Entrenador Hugo Aleano de la ciudad de Villahuay Pertenece al stud Marta Carina y Sidney 2000 De la ciudad de Villahuay Está tranquilo, está tranquilo Sexta carrera sobre la distancia de 1600 metros El premio especial Semana Santa Donde participan el 1, Agus Slam El 2, Relanzado Inn El 3, Mar Marajana El 4, Soy Arturito El 5, Terrible Caos Y el 6, Super Rec Se impuso la pista del 6, Super Rec Con la moto de la chenque, ¿Cómo sale el entrenador González? ¡Larguemos! La sexta carrera del programa sobre el 1600 metros El 3, Mar Marajana En especial Semana Santa Asume el combate de la sacción formulada del 7, de la pista del 6, Super Rec Entira el 4, El 3, Mar Maracana La tercera educación formulada del 11, de la pista que no En todo el asado de Hierro Rocha A varios cuerpos en cuanto sobre el turismo Ya regresa el Cuerpo de la carretera de la esposa Que indica a los niños 1200 metros En toda la junta del 6, Super Rec Con la moto de la chenque, ¿Cómo sale el entrenador González? Entira el 4, Mar Maracana Con confusión El asante de la canción Lo hace Perro Relanzado Inn En el poste de los mil metros, no hay veniente, siempre en la punta lo hace el super rec, en tiradas el cuerpo de ventas para sobre el mar maracana, en la tercera ocasión por el maracana, y en el poste de los milionarios, parte final del código, participantes de la actitud del tercero, la sexta carrera, en especial se llama Santa, por el carbono y la repito final, con puntero de los dos, siempre en la ruta final, super rec, en tirada el tránsito, con el maracana cuando el tercer número de piernas, se arriba el otro y por la mano de la lluvia de la punta, cierran la marcha, se levanta de los dos, como puntero en esta sexta carrera se impuso el número 6 super rec segundo el 3 mar marajana tercero el 4 soy arturito super rec fue conducido por el jockey alexis gonzález el entrenador jesús gonzález propietario franco torres y pertenece al stup don poto de la ciudad de gualeguay vamos 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 Octava carrera sobre la distancia de 600 metros. Premio, homenaje al fallecido ex-joje y entrenador Martín Castro. Donde participan el 1, señor Django, el 2, Icey Hot y el 3, Regalito. ¡No, no, no, no! Como a ponder siempre lo hace, el 1, señor Django, finalmente casa de ahí y todos. ¡Pues a comer los pánicos, se va a poner fácil! ¡El 9-1, señor Django! ¡Apreciables ventajas por el 2, Icey Hot y el 3, Regalito! Resultado de esta octava carrera, donde no participó el 3, Regalito. Primero el 1, señor Django. Segundo el 2, Icey Hot. Señor Django fue conducido por el yokey Jerónimo Parma. El entrenador Jerónimo Parma, propietario Adrián Sosa y Carlos Verón. Y el estudo Soy Pierna de la Ciudad Demasiada. ¡Ey, Dios mío! ¡Parma! ¡Cuchando bien, caramba! ¡Vamos, Cuchando bien, caramba! Novena carrera, sobre la distancia de 600 metros. Premio homenaje al exentrenador Faustino Turnod. Donde participan el 1, Whale, el 2, Richard Black, el 3, el de Marne y el 4, Kettingazo. ¡Larguemos el especial homenaje al exentrenador Faustino Turnod! ¡Sanarceo de la garantía de los tramos iniciales por el lado interior de la pista del 1, Whale! ¡Estira ventajas sobre el 3, de 2, en la tercera división y por el lado interior de la pista el 12, el 2, echado rabia y el 4, el 4 de la pista del 1, Whale, el 4, Kettingazo. Revolgó el primer momento del Granja,olve recorrió el primer contacto del Sol, el 3, conducido por Borlugas, el 2, en el 1, Whale, el 4, el 2, esquina ventajas sobre el 3, de 2, que es el 1, Whale, el 3, de 4, 2, el 4, el 3, del 2, En esta novena competencia Participaron todos los inscriptos Se impuso el número 3 El de Marm Segundo el 4 Qué pingazo Tercero el 1 Güell Cuarto el 2 Richard Black El número 3 El de Marm Es Fue conducido por el shockey Joel Duarte Entrenador Joel Duarte Propietario Juan Gómez Y Cunicho Y pertenece al Stub El 10 De la Ciudad de La Paz Décima carrera del programa Sobre la distancia de 425 metros Premio homenaje al entrenador Premio homenaje al entrenador Duval Beltrame Donde participan el 1 Temblor El 2 De Leopard Y el 3 Mi Forti Amor Largamón De las 10 La décima carrera especial Frefin El entrenador Duval Dove Encerrados Asume ¡Gracias! En esta décima carrera se impuso el número 1, Temblor, segundo el 3, Mi Forti, tercero el 2, De Leopar. Temblor fue conducido por el jockey Gustavo Sánchez, cuidador Christopher Arzuaga, propietario el señor Mariano Arzuaga, defiende los colores del Estud, el hornerito de la ciudad de Urdina Reyn. ¡Luz a temblor viejo! ¡Temblor viejo lo va! ¡Luz a temblor 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 viejo lo va! Décimo primera carrera, sobre la distancia de 600 metros, la gran final de la polla de potrillos del Jockey Club de la Ciudad de Villahuay, donde participan el 3, Beba Im, el 5, Clara Elena, el 10, Guapo Richard, el 14, Murallón Art, el 17, Qué Vida Catcher y el 18, Qué Vida Clara. Salimos a la pista los participantes de la gran final de la Fórmula de Millón, el 18, Qué Vida Clara. Estreador Pérez, de la guerra Saiga, del claro procuro y noche sin parís. ¡Suscríbete al canal! 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 Gorila Solita, la 12.400 la lleva Décimo segunda carrera, sobre la distancia de 340 metros Premio Clásico Interprovincial Donde participan el 1 Gorila, el número 2 Reina del Sur Y el número 3 Embajador Donde participan el 1 Gorila, el 1 Gorila, el número 1 Reina Paco Alberto Pueblito, el número 1 Décimo, Décimo, Décimo Décimo, Décimo Décimo En esta décimo segunda carrera, sobre la distancia de 340 Donde no participó el número 3 Embajador Se impuso el número 1 Gorila, segundo el número 2 Reina del Sur Gorila fue llevado a la victoria por el jockey Daniel Barroso Es entrenado por el señor Diego Castro Pertenece al Estud San Jorge Propietario el señor Jorge Bauer Décimo, Décimo, Décimo Décimo tercera carrera, sobre la distancia de 315 metros Clásico, homenaje al fallecido ex-jockey y variador Fabián Romero Donde participan el número 1 Eclipsada El número 2 Solita Y el número 3, que bonito Largaron, ejerce el homenaje al fallecimiento del jockey y variador Fabián Romero Asume el comando de la sección por el centro de la pista Solita En esta décimo tercera carrera Se impuso el número 2 Solita Segundo el 1 Eclipsada Tercero el número 3 Que bonito Solita fue llevada a la victoria por el jockey Jesús Martínez Es entrenada por el señor Jesús Ayunes Pertenece al Estud Don Rulli de la Ciudad de La Paz ¡Vamos! 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 Bueno, transcurrida la última competencia en el Jockey Club de la Ciudad de Villaguay Se llevaron a cabo 12 importantes carreras Bajo la concertación del señor Alejandro Lugo Una reunión hípica muy satisfactoria para todo el público en general En la prueba central se destacó el caballo Guapo Richard Al cuidado del señor Hugo Aliano Y bueno, esto es todo por hoy Queremos felicitar a toda la comisión del Jockey Club Villaguay Por la atención Por haber puesto el predio de la mejor forma Para esta gran reunión hípica Y bueno, le deseamos muy felices Pascua para todos De parte de todo el grupo de trabajo de Juan Zárate Photochar Un abrazo, nos vemos en la próxima